y hoy les quiero presentar uno de los duplex favoritos míos aquí en la fontana porque está bien cuidado está bien bonito y quiero que lo conozcan de salida tenemos toda esta parte cercada tenemos estacionamiento para un auto tenemos nuestro portón entren para que la puedan ver bueno ya estamos aquí en el duplex como pueden ver está pintado bien bonito tenemos las cortinas en la parte de abajo aquí tenemos el comedor tenemos la sala tenemos el área de la cocina con su lavandería además de eso pasen para que lo vean pase para que lo vean además de eso tenemos una gran ventaja que tenemos un medio baño debajo de las escaleras para las visitas aquí mismo tenemos un depósito que es el único duplex que yo tengo que han hecho este espacio depósito porque oficialmente era la terraza para salir al patio pero ahorita mismo es un depósito multiuso y aquí abajo tenemos la o el cuarto principal tiene su walking closet tiene su baño y además de eso tiene extra closet para que el esposo tenga su espacio y la esposa tenga su espacio y aquí en la parte de arriba tenemos los dos cuartos secundarios con su baño pasen para que lo vean y como pueden ver el patio está totalmente cercado en un patio chico suficiente para hacer cualquier actividad tenemos el tanque de agua de reserva tenemos la bomba y cuando entre el invierno totalmente vamos a poner grama así que bueno ya saben amigos si quieren el mejor duplex de la fontana me pueden contactar al 69815000 y el precio es 680 y